El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración con la cual nosotros queremos honrar a nuestra querida madre con este triduo con el que nos preparamos al gran día de la acción de gracias por la protección que recibimos de ella siempre, pero de un modo particular, con aquel terremoto que hace 20 años ha sacudido nuestra querida Catamarca. Hoy la iglesia celebra la memoria de un gran papa, San Gregorio Magno. Este hombre fue monje, llevaba una vida de oración, de silencio, de trabajo en la comunidad, y Dios lo llamó para ser sucesor de Pedro, cosa que le complicó la vida, porque lo sacó de la tranquilidad del monasterio para tener que afrontar tantos problemas como nos tocan a los pastores, y sobre todo en nuestros tiempos muy complejos. También él tenía su complejidad, complejidad hacia adentro de la iglesia, complejidad hacia afuera con las autoridades, complejidad con los pueblos bárbaros que venían a invadir Roma, pero él siempre puso su confianza en el Señor. Añoraba mucho la tranquilidad del monasterio, pero asumió responsablemente la misión que el Señor le confía, y gracias a su vida de oración, a su intimidad con el Señor, pudo llevar adelante la noble tarea. En la oración que se llama colecta, es decir, con aquella que se reúnen todas nuestras intenciones en la única súplica de Jesús, porque esa súplica es la de Jesús al Padre en esta misa. ¿Y qué es lo que pide Jesús al Padre? Que el Padre bueno nos cuide a nosotros, que somos el cuerpo de Jesús, que nos cuide con misericordia y que nos guíe con amor. Y a su vez pide por nosotros, los pastores, para que, a ejemplo de este gran pastor San Gregorio, cada uno de nosotros, sepa conducir con amor y con fidelidad el pueblo que le pertenece solo a Dios. El pueblo que le pertenece solo a Dios. Y uno mismo es parte de ese pueblo, pero funge a favor del pueblo una tarea, que es la de santificar, la de guiar, la de enseñar. Bueno, en este marco de la fiesta de San Gregorio Magno, vamos a pedir en esta Santa Misa de un modo particular por todos los pastores que en este momento nos toca guiar, conducir, santificar al Santo Pueblo de Dios. La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos va a ayudar mucho en esto, sobre todo en la primera lectura, que la palabra de Dios nos habla de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu lo penetra todo. Y es el Espíritu el que conoce lo más íntimo de cada ser humano. Y quien es el que conoce los secretos de Dios es el Espíritu. Y podrán conocer esos secretos de Dios aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Entonces, el autor, Pablo, contrapone dos cosas. Lo que es la visión puramente natural, inmanente, decimos, que puede tener un ser humano y que es una mirada rastrera, pobre, cuando nosotros nos comportamos así, somos dignos de lástima, cuando nuestra mirada es puramente materialista, solo para este mundo somos dignos de lástima. Pero hay una mirada que es la del Espíritu. Esta mirada que viene de las profundidades de Dios y que nos permite encontrarle el verdadero sentido a este mundo. Y dice el apóstol, Nosotros, los cristianos, desde el día del bautismo, no hemos, o podemos decir, hemos dejado de tener esa mirada rastrera y hemos recibido el don del Espíritu que nos permite tener una mirada sobrenatural, una mirada que viene de Dios y nos ha revestido de muchos dones gratuitos. No los hemos comprado, no los hemos merecido, no nos lo hemos ganado. Dones gratuitos de Dios para que tengamos esa mirada amplia. Hemos aprendido cosas no con la sabiduría esta del mundo, sino que hemos aprendido las cosas con la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Y tenemos que expresar con términos espirituales las realidades del Espíritu. Esa es la función que tenemos nosotros los pastores en medio de este santo pueblo, del que somos miembros. Pero tenemos que verbalizar estas enseñanzas del Espíritu. Tenemos que ayudarlos a ustedes a elevar la mirada. Decimos vulgarmente a elevar la puntería, a mirar alto. Y no solamente con la chatura, con la mediocridad, de una vida sin Dios, de una vida sin Espíritu. Entonces hay una oposición entre carnal y espiritual. Hay una contradicción entre mundano y divino. Papa Francisco utiliza una palabra que permanentemente la repite como una denuncia a nosotros los cristianos. La mundanización. Nos mundanizamos los sacerdotes, nos mundanizamos los cristianos, los laicos, esa mundanización es bajar de lo alto y caer en la chatura de estar postrados en las miserias y mezquindades de este mundo. Cuando el ser humano ha sido creado por Dios para tener una mirada alta, una mirada noble, una mirada superadora, dice el hombre puramente natural, no valora lo que viene de Dios. ¿Cómo está? Preguntémonos hoy delante de nuestra madre ¿qué mirada tenemos? ¿Somos puramente naturales? A la hora de decidir, a la hora de comportarnos, de tratarnos entre nosotros, a la hora de nuestros problemas, de nuestras diferencias, ¿nos comportamos con los sentimientos de Jesús, que es el revelador del Padre? ¿O somos uno más del montón que no aportamos nada al mundo? Dice, es una locura para el que vive de un modo puramente natural y no puede entender porque no tiene el espíritu. Yo si tengo el espíritu de Dios, me muevo en un nivel muy alto, infinitamente superior al que sencillamente se rastrea por este mundo y se codea solamente con las tristes opiniones de este mundo. El hombre espiritual todo lo juzga y nadie puede juzgarlo a él porque ¿quién penetró el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Y ahí dice, solamente Jesucristo, el enviado del Padre, el ungido por el Espíritu es el que nos lleva, el que nos abre, nos introduce en la vida del Espíritu. María Santísima se ha puesto al servicio de eso. Ella, inundada por el Espíritu Santo, fue convertida en madre de aquel que es el revelador del Padre y es el que nos da el Espíritu para que nosotros, guiados por ese Espíritu, podamos ser espirituales. y desde allí nosotros comprendemos muy bien lo que es el sentido de la vida y sobre todo entender los dolores, los fracasos, las dificultades que vamos encontrando a lo largo de este caminar. por tanto, miremos a Jesús, ese Jesús que vino a luchar contra el maligno. Su primera misión es expulsar al demonio y que nosotros nos demos cuenta de que el demonio está. Jesús está en la sinagoga, enseña a los que participan sábado a sábado de la liturgia sinagogal y le toca en esta ocasión tener que expulsar al demonio y todos quedaron asombrados por la autoridad que tiene para expulsar al demonio, para enseñar cómo tenemos que vivir. Este Jesús que viene con ternura, que viene con misericordia, que viene a salvar, es el que concibió y el que alumbró y educó la Santísima Virgen María. Y ella está con nosotros porque siempre nos quiere llevar a Jesús. No la pongan triste a la Virgen mirándola solo a ella. No la pongan triste. No se queden solo en el rostro de María porque se pone triste. Ella quiere que nos vamos a Jesús, que nos reconciliemos con Jesús, que lo escuchemos a Jesús, que dejemos que Jesús nos infunda el Espíritu. Eso quiere María. No se queden ahí. Si se quedan ahí, pierden, se arruinan su vida. Pero si con María y por María dan un paso decidido para encontrarse con Jesús para abrir de par en par el corazón a la fuerza del Espíritu, ustedes van a ser espirituales. Van a entender lo que es la vida cristiana y van a ser apóstoles, van a ser misioneros, van a ser verdaderos artífices de paz y de transformación de este mundo. Pero solo con Jesús. Y quedémonos con esta frase final que decía San Bernardo de Claraval, un gran monje, un poeta, un cantor de la Virgen. Él decía a Cristo por María. Entonces, miramos, María nos atrae porque todos somos mameros, pero María dice, no, no, no se queden conmigo, vayan a Jesús. Yo estoy aquí con ustedes para llevarlos a Jesús porque Jesús es el único salvador del mundo que así sea. conmigo, 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 conmigo.